Hola amigos de Ricón Soguero, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Miren, estoy en compañía de una de las coloraditas, son cuatro coloradas. Bueno, y como muchos me pidieron que muestre las gallinas, acá va el vídeo de las gallinas. Ahora acá son como las 5 de la tarde, yo le doy, bueno, ¿se quiere bajar? Bueno, vaya, ahora te suelta. Vaya, 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 vaya. Es mansa, no se quiere bajar. Bueno, yo le doy de comer dos veces por día, una a la mañana, ahí está el gallo, una a la mañana y otra a la tarde, y ahora son como a las 5, más o menos a las 5 de la tarde, así que ahora les vamos a dar de comer a las gallinas. Bueno, y como dije, les doy comida dos veces por día, les doy maíz, acá está esperando la gorda, ya les voy a contar la historia de la gorda. Esta es la coloradita, esta pone huevos de color verde, y después están las negritas. Bueno, y mientras las gallinas comen a mi alrededor, les voy a contar la historia de cómo empecé con las gallinas, acá. Hay que se vayan un poco más lejos. El año pasado, en febrero, mi mamá me trajo para que le cuide dos pollitos y un pato. Y los tuve un mes, y después cuando se los tuve que devolver, yo me había encariñado, entonces me los dejó de regalo, y ahí empecé con las gallinas. Y resulta que de los dos pollitos, uno era hembra y el otro era macho, así que tuvimos el primer casal. Y el gallo es uno de los pollitos que ustedes han visto en los videos de las comidas al barro, ¿vieron que andan dando vueltas? Bueno, ese es el gallo. Y después, la negrita que está al lado, no sé si la ven, sí, ahí sale, sí, ahí está saliendo, son los dos primeros. Después llegó esta colorada que está ahí, ¿ven? Esa colorada que es la que pone huevos verdes. Y un día golpean las manos y es mi vecino Cristian, que me trae la gordita, porque la tenían de mascota y ya estaba muy grande para estar en la casa. Entonces me la trae para que, para que la tenga acá y resulta que cuando la trajo era mucho más chiquita que ahora, ¿verdad? Y cuando la quise que se quedara con las gallinas de afuera, no la quisieron las gallinas. Entonces me dio pena que la picaran y la tuve más o menos como un mes o un mes y pico dormía adentro de casa, tenía una jaula y todas las noches la guardábamos adentro de casa. Siempre, siempre está con hambre, así que la cuidamos, la tenemos como a dieta, que coma menos porque no quiero que, como está obesa, no quiero que le vaya a hacer afectar el calor o algo. Miren, pobrecita. Y no, no, no crió las gallinas para comer, simplemente como un entretenimiento, como una compañía. Lo que sí, les junto los huevos, ahora les voy a mostrar dónde tienen el nido, que algunas ponen. Y esta coloradita es la única que ha sacado pollito, es la mamá de casi todas las que están acá y de la que tuve al principio del video, es la madre también. Bueno, tiene una característica que pone los huevos de un tono verdoso y es muy, muy mansa, muy mansa y muy ponedora. Todos los días se junta un huevo de ella. Y también es muy malcriada. Si dejamos la puerta abierta de casa se mete adentro, hay que tener cuidado porque se mete adentro y si hay algo arriba de la mesa no dura en robárselo. Miren qué mansa que es. Bueno, y el gallo es medio malo, tiene un poco de carácter, es muy territorial. Si te agarra distraído seguro que te salta o te pica, pero simplemente si uno entra en su territorio. La única forma de que no te haga nada es que lo intentes agarrar. Si él ve que uno lo va a querer agarrar, se va. Pero si te agarra distraído, vieron como en el video del curado del disco, como me saltó. Y es súper cantor. Y una golosina que le gusta muchísimo a estas gallinas es el pan. Ellos me lo quieren robar. Ya saben que tengo y me lo quieren robar, miren. El pan les encanta. Bueno, y esta negrita que está comiendo ahora es de las primeras. Y si ven que tiene el pato sin plumas es porque el pato, cuando tenía el pato, la lastimó y no le crecen más plumas ahí donde la lastimó el pato. Ahora el pato se lo llevé a mi mamá que tiene más patas. Bueno, si ustedes se preguntan dónde ponen estas gallinas, dónde tienen el nido, el nido lo tienen acá. Detrás de esta madera, abajo de este esqueleto de mesa de metal, ahí tienen un cajón donde ponen todas juntas. Ahí les muestro el nido. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí tienen el cajón. Miren, acá están los huevos. Yo no les junto todos los días. Estos son los de la coloradita. Que pone todos los días, ven. Y como dije, no sé si los notan. A ver si sale. Son verdosos, ven. Y estos que quedan acá, a ver, voy a agarrar dos para no romperlos. Ven. No sé si los alcanzan a ver, ven. Estos son de las negritas. No se notan pero son de diferente tonalidad. Este es un poco más claro que estos. Ven. Y si quisiera sacar pollito con estos huevos, lo que tengo que hacer es dejar de juntarlo y alguna de las gallinas se va a echar a empollar. Seguramente ustedes me van a preguntar, ¿dónde está el gallinero que duerme en las gallinas? Bueno, no tienen gallinero mis gallinas. Estas son gallinas libres. Pueden andar por el terreno, por donde quieran y elegir dónde duermen. ¿Y dónde duermen? En la higuera. Por eso, para que suban más fácil, le construí esa escalera que ven ahí. Ven, una escalera bastante rústica. Bueno, por ahí se suben y duermen bien alto en la higuera. Cuando estén por irse a dormir, les voy a mostrar cómo suben al árbol. Ya están empezando a arreglarse las plumas las gallinas para irse a dormir. ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! Como pueden ver, ya se están subiendo a dormir. Se están acomodando, miren. Están buscando cuál es el mejor lugar. Cada una tiene su lugar. Si se la ocupa a otro, se pelean, ven. Ahí se están peleando por el lugar hasta que logran el lugar que quieren. El gallo y la gallina negrita siempre duermen en los mismos lugares. Y amigos, hasta acá el video de las gallinas. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. ¡Ay, me olvidaba decir que tengo 12! En total son 12 y son una compañía. Si alguno de ustedes tiene un espacio y quiere crear unas gallinas, haganlo porque van a ver que se van a entretener muchísimo. Es lindo verlas. Eso sí, no se puede tener flores y gallinas, no se puede porque le encanta remover la tierra, te escarban las flores. Eso no se puede, no son compatibles. Como cualquier consulta que quieran hacerme, lo hacen acá en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Como digo siempre, si el video les gustó, dejen un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. Y nos vemos en el próximo video del Ricón del Soguero. Un abrazo multimedia. ¡Chau!